el próximo es asignación por prioridades entonces en esta tabla de procesos vamos a tener además del tiempo de creación y tiempo de ráfaga una prioridad dada por el sistema operativo el cual a medida que llegan todos los procesos fíjense que en este caso llegan en el tiempo 0 1 2 y 3 0 1 2 y 3 mientras se está ejecutando va a tener que evaluar en este caso por un lado cuál va a ser el trabajo más corto y por otro lado cuál es el de mayor prioridad como vemos acá el proceso 3 el proceso a tiene prioridad 3 entonces el proceso a en la evaluación entre el proceso c y d que son los que se generaron después de la asignación de b el proceso a es el último en esta cola de espera de alguna manera y se va a tener que evaluar entre el proceso c y d que ocurre entre el proceso c y d que los dos tienen prioridad 2 o sea tiene la misma prioridad entonces es el primer parámetro a evaluar la primer variable a evaluar digamos en la cual después de tener este valor de evaluación va a tener que evaluar básicamente el tiempo de ejecución como vemos que d es de menor tiempo que c teniendo la misma prioridad va a ejecutarse primero el proceso de como es este caso si aunque fue el último en llegar a esta cola de espera según está el algoritmo por asignación de prioridades va a ejecutar primero o asignar primero el proceso de luego el proceso c como vemos acá y por último el proceso a que tenía la prioridad más digamos el proceso de menor prioridad en esta en esta cola de espera no tomando obviamente que la prioridad 1 es más el valor 1 es más prioritario que los demás obviamente podemos sacar los tiempos de espera fíjense que acá nos da un tiempo medio de espera alto y tiempo medio de respuesta también en relación a los otros algoritmos que veíamos y nos dio también una penalización bastante alta en este caso para todo el sistema si hay que evaluar obviamente cuál es el más performante de estos algoritmos recordemos no apropiativos que básicamente al ser no apropiativo se asigna la cpu una vez que toma la cpu se ejecuta todo lo que necesite como fue en el caso de estos procesos vamos a ver el siguiente que es asignación por prioridades en la asignación por prioridades vemos qué básicamente el primero que llega va a ser en este caso el proceso b sin ningún inconveniente recordemos que en la asignación por prioridades el sistema operativo le asigna prioridades a los procesos para poder evaluar además de cuál sería el proceso más corto para poder ejecutar por ejemplo tomando el primer algoritmo anterior cuál es el más que el de más prioritario para tener que ejecutarlo y asignarlo a la cpu en el caso del proceso b vemos que sigue igual es el primero en llegar no tiene ningún inconveniente ni tiene que luchar o debatirse cuál va a ser cuál va a utilizar la cpu primero sino que llega y lo utiliza y lo mismo de antes llega el proceso y llega el proceso y llega ese proceso y los momentos de creación va a ser los mismos para los otros procesos eso no cambia así que ahí podemos evaluar justamente qué es lo que sucede veamos lo siguiente ahora el proceso digamos el algoritmo de planificación de asignación por prioridades va a tener que evaluar dos variables básicamente primero podría evaluar justamente cuál es la prioridad de los procesos en este caso vemos que a la hora de la evaluación de la prioridad entre el proceso a y c que son los dos que se crearon mientras estaba ejecutando el planificador tiene que tomar una decisión y buscar y verificar cuál es el más prioritario el prioritario en este caso entre a y c vemos que el nivel de prioridad de a es mayor que el de c por ende a se va a evaluar se va digamos a ejecutar primero si al lograr ejecutarse primero por ese nivel de prioridad va a poder asignarse a la cpu qué hubiese ocurrido si el proceso se también tenía una prioridad 2 básicamente lo que se iba a evaluar después de eso como tiene la misma prioridad bueno cuál de los dos procesos es el de menor tiempo o el más corto para poder ejecutarse si como vimos en el anterior el más corto en este caso va a ser el a entonces si hubiesen estado igual en las prioridades el más corto es el que se hubiese ejecutado en ese caso bien como vemos y como estamos verificando básicamente nos va a quedar igual nos va a quedar igual el el diagrama de gantt ya que va a tomar primero el proceso a porque tiene mayor prioridad y luego el proceso c con menor prioridad sí y además con mayor cantidad de intervalo de cpu para ejecutarse recuerden como es no apropiativo a la hora de ejecutarse no se interrumpe la la ejecución valga la redundancia de los procesos que están en cpu entonces vemos que básicamente en este caso va a ser el mismo va a ser el mismo el mismo diagrama no vamos a colocar digamos ahí y es el mismo diagrama de gantt en este caso porque no tiene ningún ningún inconveniente ya que después llega el proceso después de la evaluación y la decisión entre estos dos para saber cuál se ejecuta primero llega el proceso de y luego el proceso de sin ningún inconveniente fíjense que como es igual básicamente nos va a quedar la misma lo mismo que el anterior 1 un intervalo de tiempo de espera 0 para b 5 para c 2 para d y 1 para ese proceso e 2